Hola, soy Claudia de Motoperformance, siguiendo con la serie para aprender a entrar y salir del suelo. En esta clase vamos a ver cómo ir de estar de lado, acostada o acostado, a sentarse. Te dejo con la clase. Espero que te guste. Tiendete boca arriba en tu sala, en tu lugar y siente cómo estás hoy. Percibe cómo estás apoyado, apoyada sobre el suelo. ¿Cuál es el contacto que sientes en tu cabeza, en tus hombros, en el centro de tu espalda, del contacto que hace tu pelvis con el suelo? ¿Cómo sientes tus piernas alargadas? ¿Sientes una pierna más larga que la otra? ¿Las sientes iguales o una más pesada que otra? ¿Cómo están tus brazos, tus manos apoyados en el suelo? ¿Puedes tener una imagen de ti sobre el suelo como si estuvieras viendo una huella? ¿Y siente tu respiración? Y déjate acoger por el suelo, descansa, deja las tensiones, deja que los pensamientos del día se queden atrás y trata de estar conectado contigo en este momento presente. Y entonces rueda sobre tu lado derecho, alarga tu brazo derecho y coloca tu cabeza sobre él, dobla tus rodillas para que formen 90 grados con el tronco y coloca tu mano derecha en el suelo delante de tu pecho y deja que tu antebrazo esté perpendicular al piso. Así es que el codo está doblado, el antebrazo está perpendicular al piso y tu mano izquierda está apoyada por delante del pecho. Y esa postura te da una cierta estabilidad. Y entonces suavemente comienza a deslizar la pierna izquierda hacia abajo como acariciando la pantorrilla de la pierna derecha. Ve y vuelve. Siente cómo es esa caricia de tu pierna izquierda sobre la pierna derecha y ve hasta el momento en que tu pie izquierdo comienza a tocar el suelo y ahí regresas. Y percibe qué efecto tiene el movimiento de tu pierna en tu tronco. Tienes la sensación de que tu pelvis, de que tu pecho están rodando un poquito en dirección al suelo. Tienes la sensación de que tu cabeza está rodando sobre tu brazo y de pronto la nariz se orienta un poquito hacia el suelo. Y luego cuando tu pierna regresa a la posición inicial vuelves también sobre tu lado derecho a estar más estable, más organizado, más organizada. Y tal vez sientas también que cuando tu cuerpo rueda un poquito hacia el suelo, la mano izquierda que está frente al pecho recibe más peso. Y a lo mejor tienes la percepción de que instintivamente usas un poquito el empuje de tu mano para regresar a estar sobre el lado derecho. Es algo sutil, es algo que probablemente estés haciendo espontáneamente. Deja eso y un par de veces adelanta tu rodilla izquierda de manera que quede un poco por delante de la rodilla derecha y luego la vuelves a alinear con la rodilla derecha. Ve y vuelve y observa si este pequeño movimiento de la rodilla también hace que tu tronco ruede. Siente como tu cabeza rueda, como tu cuello se puede abandonar al movimiento. Deja que tu pecho ruede como si fuera un cilindro, que ruede la cabeza sobre el brazo derecho. Siente como la mano izquierda recibe más peso. Y luego detén el movimiento y descansa sobre tu espalda. Unos momentos, nada más. Y compara, compara esta sensación con la sensación que tenías antes. Y fíjate si esta pequeña actividad que hiciste generó algún tipo de cambio en la forma en que sientes el contacto con el suelo ahora. Puedes probar rodar tu cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda y comprobar si la sientes igual o diferente. Y luego vuelves, regresa, regresa a tu costado derecho, a la misma posición, con tu cabeza sobre el brazo derecho extendido, con tus piernas flexionadas a 90 grados, con tu mano izquierda apoyada en el suelo por delante del pecho. Y vuelve con el movimiento y vuelve con el movimiento y vuelve con el movimiento de tu pierna yendo un poquito hacia delante de la rodilla derecha y además hacia abajo sobre tu pierna derecha. Así que estás yendo hacia adelante y deslizándote hacia abajo como acariciando la pierna derecha y siente otra vez como estás rodando, como el brazo izquierdo recibe más peso. Ve y vuelve y en algún momento alarga completamente la pierna izquierda. Y siente como en ese momento la pelvis rueda y tu mano izquierda empuja el suelo hasta llegar a estirar el codo izquierdo. Y cuando llegues a ese momento regresa y repite el movimiento varias veces. Por supuesto, en el momento que has estirado tu codo izquierdo, algo ha ocurrido. Tu tronco se ha elevado, ¿verdad? ¿Ha pasado algo también en tu brazo derecho? Tu cabeza se ha liberado del brazo derecho y tu mano derecha probablemente se haya deslizado por el suelo en dirección a tu pelvis. Y probablemente hayas quedado como semisentado, semisentada sobre el lado. Y luego cuando quieres volver puedes deslizar la mano derecha otra vez mientras recoges la pierna izquierda para estar otra vez en la posición inicial. Así que repite esto algunas veces y percibe qué bonita sensación te provoca este deslizar. Rodar y deslizar. Así que primero alargas un poquito la rodilla izquierda y comienzas a deslizarla hacia abajo y sigues hacia abajo hasta que extiendes totalmente la pierna. Y en ese momento empujas el suelo y estiras el codo izquierdo. Y la mano derecha inevitablemente se desliza en dirección a tu pelvis y por supuesto tu tronco se eleva. Y quedas apoyada en algún momento sobre tus dos manos hacia el lado derecho. Y luego vuelves a deslizar la mano derecha, volviendo al suelo, recoges tu pierna izquierda y comienzas otra vez. Y observa también dónde queda la pierna izquierda cuando está estirada. ¿Qué te parece por delante o por detrás de la pierna derecha? Continúa repitiendo este movimiento hasta que sea suficiente para ti y luego te vas a descansar unos minutos. Y elige cómo quieras descansar. Puedes descansar sobre la espalda si quieres. También podes descansar sobre el lado. Lo que prefieras. Y los descansos en Feldenkrais son para dos cosas. Para refrescar la atención, pero también para volver a sentir, a percibir las diferencias que van sucediendo en ti con respecto al comienzo de la clase. Y eso es algo muy importante. Porque esa es la manera en que vamos pudiendo generar nuevos hábitos de movimiento. Esto es porque empezamos a sentir las diferencias que provoca hacer algo en nuestro cuerpo. De esto va Feldenkrais. Bueno, regresa sobre el lado a la misma posición del comienzo con tu brazo derecho extendido, tu cabeza sobre él, ambas rodillas flexionadas y tu mano izquierda apoyada por delante del pecho. Y repite el movimiento anterior un par de veces. Así que comienzas a deslizar la rodilla izquierda un poquito hacia adelante de la rodilla derecha y de ahí a bajar como deslizando la pierna hacia abajo hasta estirarla. Y en ese momento rueda tu pelvis y a la vez estiras el brazo izquierdo. Dejas que tu mano derecha se deslice y estás semisentada. Semisentada o semisentado. Y ve varias veces. Y cuando estés la próxima vez semisentada, semisentado sobre la derecha, quédate ahí. Así que tus dos manos están apoyadas en el suelo delante de tu muslo derecho. Tu cabeza está orientada hacia la derecha. Tu rodilla derecha está flexionada y la pierna izquierda está más estirada por delante de la derecha. Entonces ahora desliza el pie izquierdo hacia arriba en dirección a tu rodilla derecha. Ve y vuelve. No lo hagas de una vez. Ve aproximando el pie en dirección a la rodilla derecha hasta que en algún momento el pie izquierdo quede con la planta apoyada en el suelo por delante de la rodilla derecha. Pero como te digo, ve gradualmente. Y mientras vas y vienes con tu pie, ve siguiendo el movimiento del pie y de la rodilla de izquierda con tu mirada. Y observa como algo gira en tu torso cuando vas siguiendo el movimiento de tu pie. Y observa como algo se flexiona en tu cintura. Observa también como cada vez es más fácil avanzar con tu pie. Observa cómo va cambiando el apoyo de tus manos a medida que el pie izquierdo avanza más y más en dirección a la derecha. Observa que en la medida que vas más hacia la derecha con tu pie izquierdo, tu mano derecha recibe más peso y tu mano izquierda se hace más y más liviada. Y cuando estés con la planta de tu pie izquierdo apoyada en el suelo, quédate un momento ahí y luego comienza suavemente a acercar la rodilla izquierda hacia el suelo, naturalmente por el lado izquierdo, ¿verdad? Ve despacito, es como un balanceo. Vas a sentir que tu pie empieza a apoyarse sobre el borde externo y la rodilla empieza a acercarse más al suelo. Y también vas sintiendo que tu mano izquierda quiere dejar el suelo. Y cuando sientas eso, permítelo y lleva tu mano izquierda al lado de tu cadera izquierda. Y probablemente en ese momento tu rodilla ya haya alcanzado el suelo y tu tronco haya girado acompañando el movimiento de tu mano y de tu rodilla y de tu pelvis y estés ahora mirando de frente sentada como chinito, como chinita, con la posición de loto, con una pierna por delante, la otra por detrás y tus manos apoyadas una a cada lado de la pelvis. Quédate ahí un momento. Haz una breve pausa en esta posición. Por supuesto no es una posición completa de loto porque las manos están apoyadas en el suelo, pero eso no es lo que nos interesa aquí en esta clase. Lo que me interesaría ahora es que pensaras unos momentos cómo revertirías esta posición para volver hacia el suelo. ¿Te animas? Pruébalo una vez. No te digo nada. Pruébalo espontáneamente. Prueba volver a ir al suelo, a quedar apoyado, apoyada sobre el costado, con tu cabeza sobre el brazo derecho extendido y tus dos piernas flexionadas por delante del torso y la mano izquierda apoyada por delante del pecho. Es decir, la posición inicial. Y luego vuelve, sal de ahí y vuelve a sentarte otra vez. ¿Ha sido muy difícil? Bueno, no te preocupes si ha sido difícil. Ahora lo hacemos juntos. Quédate sentado, sentada entonces, con la pierna izquierda por delante de la derecha, las piernas cruzadas, las rodillas algo cerca del suelo y ambas manos a las costadas de tu pelvis. Una a la derecha, la otra a la izquierda. Y entonces, empieza a subir la rodilla izquierda hasta que tu planta del pie se quiera ir a apoyar y por supuesto llevas la mano izquierda al lado de tu mano derecha y repite este movimiento simplemente dos o tres veces. Subir la rodilla y llevar la mano izquierda hacia la derecha y volver con la rodilla y con la mano. Dos o tres veces eso y siente toda la rotación que hay en la pelvis cuando estás haciendo eso. ¿Sí? Y luego quédate con las manos hacia la derecha, la rodilla mirando hacia el techo, la planta del pie izquierdo apoyada en el suelo. ¿Y qué haces ahora? Empiezas a estirar la pierna izquierda hacia atrás hacia abajo a la vez que deslizas tu brazo derecho hacia adelante para bajar hacia el suelo. Y cuando vas llegando al suelo estás con tu pierna estirada pero puedes flexionar tus rodillas y colocarlas otra vez una encima de la otra y dejar tu brazo izquierdo flexionado con la mano apoyada en el suelo por delante de tu pecho. Y estás otra vez en la posición de inicio. Pruébalo una vez más o dos veces más a tu velocidad sin que yo te dirija y cuando estés conforme con esto vuelve a quedarte sobre tu costado tómate un momento y suavemente estira la rodilla izquierda pero esta vez pásala por atrás de la rodilla derecha cuando la estás estirando y rueda sobre tu espalda con este movimiento de tu pierna. Rueda sobre tu espalda y quédate mirando otra vez hacia el techo y descansando sobre tu espalda y observa cómo estás. Y compara. Compara la sensación de estar ahora sobre tu espalda con la sensación que tenías al comienzo de la clase. Bueno, espero que hayas disfrutado este momento. Si es así te pido por favor que te suscribas a mi canal y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.